A mí me dijeron que ya tienes a otro Pero no me has podido olvidar Y aunque sé que me perdí Pero si supieras que A mí también me pasa igual No es por nada, pero más Si tú quieres volver Sabes dónde llamar Sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas Cuando lo haces con él Yo te conozco No hay nada que esconder Baby, eso es normal Si tú quieres volver Sabes dónde llamar Sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas Cuando lo haces con él Yo te conozco No hay nada que esconder Chingarte como antes Yo sé que es imposible Pero estas ganas no se van Son indefinibles Aunque parezca que no queda combustible Pa' mí siempre hay disponible Entre tú y yo Nunca caduca la fecha Aunque tú vayas pa'l y quien leyó la derecha Ahora tiene un culo más grande Y la de derecha Pero siempre la tiene estrecha Si somos como el Ron Añebo Jugándonos desde ese tiempo El tiempo la pase lento Baby, no me salgas con el mismo cuento Si tú te vas y regresas como el viento Mejor este problema te lo he visto Pa' qué, pero se ve que buena gente Tú he visto y yo no estoy pa' dañar relaciones Pero hay ocasiones Donde hay que cometer ciertos delitos Y por eso, ma, si tú quieres volver Sabes dónde llamar Sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco No hay nada que esconder Baby, eso es normal Si tú quieres volver Sabes dónde llamar Sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco No hay nada que esconder Sabes dónde llamar Yo sé que tú me piensas Yo sé que tú me piensas No hay nada que esconder Yo sé que tú me piensas Si tú quieres volver Si tú quieres volver Sabes dónde llamar Sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco No hay nada que esconder Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Gracias.